efectúa las siguientes operaciones de raíces cuadradas y qué te parece mi asistente si matamos tres pájaros como decía mi abuelito por ahí y qué significa eso bueno pues significa que vamos a explicar esos tres literales y lo vamos a hacer en un solo vídeo ahora lo primero que vamos a hacer mi asistente es lo siguiente como quieren que efectuemos las siguientes operaciones de raíces cuadradas aquí tenemos lo que es una multiplicación asistente donde vamos a multiplicar la raíz cuadrada de 5 por el primer término que tenemos aquí que es la raíz cuadrada de 5 y luego la raíz cuadrada de 5 por el segundo término que es menos 6 pero hay un dato muy interesante chicos hay que tener presente la ley de los signos como por ejemplo raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5 eso me va a dar que raíz cuadrada de 5 por 5 es 25 luego decimos más por menos da menos raíz cuadrada de 5 por 6 eso me va a dar 6 raíz cuadrada de 5 bueno no hay que perder de vista de que aquí se sobreentiende que hay un 1 verdad repito más por menos da menos 1 por 6 es 6 raíz cuadrada de 5 ahí lo tenemos ahora y esto a que va a ser igual a que nosotros digamos la raíz cuadrada de 25 es 5 porque 5 por 5 es 25 en el asistente menos que menos 6 raíz cuadrada de 5 y así nos va a quedar la respuesta de literal a ahora en el literal b nos echamos el mismo piquetazo esta raíz cuadrada de 3 va a multiplicar a la raíz cuadrada de 75 y luego la raíz cuadrada de 3 va a multiplicar al menos 8 y hay que tener presente lo que es la ley de los signos como por ejemplo raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 75 y eso me va a dar raíz cuadrada de 225 porque 3 por 75 es 225 luego decimos este término se sobreentiende que es positivo más por menos da menos y la raíz cuadrada de 8 es 8 raíz cuadrada de 3 no hay que perder de vista de que aquí se sobreentiende que hay un 1 mi asistente o sea repito la ley de los signos más por menos da menos 1 por 8 es 8 raíz cuadrada de 3 ahora y cuánto sería la raíz cuadrada de 225 ah ese va a ser igual a 15 porque 15 por 15 sería 225 ahora luego decimos menos 8 raíz cuadrada de 3 y como pueden ver en su pantalla pues chicos y chicas se darán cuenta de que así nos va a quedar la respuesta del literal b ya que no se puede efectuar la resta porque no son términos semejantes y para terminar de explicar ya lo que es esta primera parte del numeral 5 mi asistente nos echamos el mismo piquete aquí pues decimos la raíz cuadrada de 5 por la raíz cuadrada de 7 eso nos va a dar la raíz cuadrada de 5 por 7 es 35 luego decimos la ley de los signos más por menos da menos y la raíz cuadrada de 5 por la raíz cuadrada de 5 hoy estamos efectuando de esta forma me va a quedar raíz cuadrada de 25 ¿por qué razón? porque 5 por 5 es 25 ahora y esto a qué va a ser igual a que nosotros digamos la raíz cuadrada de 35 menos y la raíz cuadrada de 25 eso va a ser igual a 5 porque 5 por 5 es 25 y así nos va a quedar la respuesta del literal c bueno si te gustó el video dale like y compártelo si todavía no estás suscrito a mi canal de youtube te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao